Entramos en el año 2023 con una imagen de lo más normal. Tras dos años de restricciones, hemos despedido el 2022 como siempre. Miles de personas se reunían este sábado frente al reloj más famoso de España para dar la bienvenida al nuevo año. Después de dos años de restricciones, miles de personas han celebrado la llegada de 2023 llenando las calles de distintos lugares de España. En la capital, por su parte, los madrileños han iniciado el año de la manera más tradicional. De hecho hemos cambiado un montón para llegar hasta comer un churrote con churros. Obvio, amo los churros, es lo único por lo que vine. Hombre, para santiguar el año. Y eso se ha notado en las ventas. La verdad que no hemos parado. Las raciones, pues unos 10.000. En cuanto a incidentes, las reyertas en Madrid han aumentado en Nochevieja, pero han bajado las intoxicaciones etílicas. Afortunadamente, sin incidencias graves, a pesar de que han aumentado el número de llamadas a Madrid 1-1-2 alrededor de un 30% y han aumentado también las reyertas y agresiones alrededor de un 17%, pero ninguna afortunadamente de carácter grave. Además, después de esta primera noche del año, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Servicio de Limpieza Urgente, el CELUR, ha recogido 11.500 kilos de residuos con motivo de las campanadas.